Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. El 4 de septiembre de 1949 fue instituido el Día del Inmigrante en conmemoración del primer decreto realizado por un gobierno patio, en 1812. La intención fue fomentar la inmigración y ofrecer protección en el territorio nacional. En los considerandos del decreto 21.430 del 49 se establece que esa fecha y firmas evidencian que desde los primeros días de la patria fue preocupación argentina el compartir con todos los hombres de buena voluntad. El mismo decreto además señala que este primer documento fue en verdad el punto de partida de una interrumpida serie de actos de gobierno, que a través de leyes, decretos y reglamentaciones estimuló, protegió y encauzó la inmigración. Entonamos las estrofas del himno nacional argentino. Música 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 En memoria de los inmigrantes y por quienes viven en condición de inmigrantes, se dará lectura a una oración en representación de la parroquia Nuestra Señora del Rosario a cargo de la señora Mónica Lorenz. Nos ponemos en la presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración a la Madre de Dios con los inmigrantes. Madre del verdadero Dios por quien vivimos, que has querido cruzar las fronteras y vivir con nosotros la experiencia del dolor al dejar nuestra familia y todo lo que teníamos. Hoy nos encontramos aquí, diferentes nacionalidades, pero con una sola fe y un corazón muy agradecido por haber caminado por nosotros hacia un lugar desconocido y diferente, en donde juntos hemos vivido en dolor y alegría. Tú, Madre mía, no necesitas visa para llegar a este país. Tú no tienes nacionalidad, eres universal. Por eso en tu corazón de madre cabemos todos los continentes, incluyendo a tus hijos que dictan las leyes y ponen los muros. Sabemos que con tu cuidado maternal no tendremos miedo, porque tú estarás siempre con nosotros para defendernos y hacer que nuestra fe no desfallezca ante las dificultades que vamos encontrando como pueblo migrante en búsqueda de una vida más digna. Madre, madre del inmigrante, intercede por nosotros ante tu hijo Jesucristo, quien no tiene fronteras, para que seamos siempre bendecidos los que estamos aquí y aquellos que vienen cruzando el mar, el desierto, los ríos, para que lleguen con bien hasta su destino. Amén. Para referirse a la fecha tan significativa en la conformación de nuestra población y desarrollo, hará uso de la palabra, en representación de la colectividad italiana maricuense, la señora María Gracia Peluso. Señor Intendente Municipal, Matías Rapparini, Presidente del Honorable Consejo Deliberante Javier Santarone, consejales, consejeros escolares, miembros del Departamento Ejecutivo, instituciones educativas, alumnos, colectividades, inmigrantes y descendientes, público en general. Recién escuchamos que el Día del Inmigrante se celebra el 4 de septiembre de cada año desde que se lo estableció en el año 1949 para recordar la llegada del inmigrante al país. Se rinde un permanente y público homenaje al inmigrante de todas las épocas, que sumó sus esperanzas a las de los argentinos, que regó la tierra con su sudor honrado, que ennobleció las artes y mejoró las industrias en una convivencia cordial. La migración es un fenómeno que ha existido siempre. El cambio climático, la demografía, la inestabilidad, las desigualdades y las aspiraciones de una vida mejor nos indica que la migración seguirá existiendo. Esta fecha a los inmigrantes y a su descendiente nos llena de orgullo y emoción, sobre todo para mí, que es muy significativa. Porque mi tierra natal es la isla de Cerdeña, isla del Mediterráneo que pertenece a Italia, que llevo en mi corazón con un recuerdo que alimenta un sutil filo de nostalgia. El paisaje de esta tierra parece custodiar un patrimonio de mitos y leyendas, una naturaleza privilegiada. Cerdeña es un paraíso de playas mediterráneas, de playas famosas con arena finísima y un mar transparente, de valles escondidos en miles de escenarios. Cerdeña es también una tierra de pastores. En toda su geografía, declarado Patrimonio Arqueológico de Cerdeña, existen los muragues, que son construcciones de piedras superpuestas, circulares, de diferentes alturas y diámetros, de más de 1000 a 2000 años antes de Cristo. Posiblemente, se dice, que eran de carácter defensivo, fortalezas, miradores, torres de vigilancia o sepultura de sacerdotes. Su lengua es el italiano, como también su dialecto, que es el sardo derivado del latín. En fin, de las costas a las campiñas, de las playas a las rutas misteriosas y a las diversas ciudades, el visitante encontrará personas amables, corteses y de unas vitalidades aquecadas. Bueno, ya saben, nací en Cerdeña, en un pueblito pintoresco, empedrado, entre valles y montañas, llamado Silanus, mi casa envía tola número 15, con sus viñedos, olivares, ganados y cultivos de cereales de mi padre. Pero un día, por esas cosas del destino, mi familia quiso venir a conocer la Argentina, y allá dejaron todo al cuidado de sus hermanos. De allí salimos, el 29 de agosto de 1952, yo casi tres años, mi padre Lorenzo, 46, mi madre Josefa, 29, mi abuela paterna, 76 años. Salimos del puerto de Alguero a Génova, y de Génova rumbo a Argentina, en un barco Sebastián Gaboto. Horas después, hubo horas de nostalgia, pero también horas de alegría, por la emoción de lo nuevo por vivir. Después de varias escalas, llegamos al puerto de Buenos Aires, el 18 de septiembre de 1952, y de allí, rumbo a Necochea, hasta el día de hoy, donde transcurrió nuestra propia vida familiar. Después llegaron mis tres hermanos nacidos aquí, Josefina, Juan Antonio Francisco, Penduzú, Morito. Pasa el tiempo y el orgullo de nuestros padres de vernos cumplir nuestra vocación y formar cada uno su familia. Mis padres, personas de profunda fe cristiana y trabajadores incansables, nos dejaron el legado del trabajo, del esfuerzo, tolerancia, respeto, perseverancia y siempre esperanza. Teniendo un corazón abierto, comprensivo, capaz de ser sensible ante las necesidades del otro, y el agradecimiento a Dios por habernos permitido formar un hogar donde nos sentimos estimulados a vivir como ciudadanos responsables. En esta tierra que nos cobijó, convirtió la nostalgia de la tierra natal cerdeña en otra tierra, Argentina, llena de riquezas y oportunidades. Por eso, yo doy gracias a Dios por los padres que tuvimos y la jubilosa fulminación de permitirme haber ido a conocer mi tierra natal, orgullosa de mis raíces y tradiciones, donde todavía quedan parte de mis afectos. Tíos, primos y madrinas, la sensibilidad y profundidad de los sentimientos fue tan grande con el reencuentro que lo guardaré en el corazón para siempre. En este día tan especial, les doy un saludo cordial a todos los inmigrantes y a sus descendientes con este poema que escribió Miriam Chamba. A ti, que viajaste sin descanso, transitando mil fronteras, dejando atrás tus pasiones por busca de una quimera. Quizaste solo argentino con el valor de un guerrero, bajo tu exigua juventud, labraste huellas de pionero. Solo el orgullo fue el sostén de años de sacrificio, sin sosiego trabajaste para educar a tus hijos. Valor del desarraigado, del que llora escondida, y ve desde ya lejana a tu Italia tan querida. Argentina abrió sus puertas al inmigrante del mundo para poder ubicarlos en este suelo tan feculto. Gracias. A continuación, se procederá a la colocación de una ofrenda floral al pie del monumento a los inmigrantes. El mismo simboliza en su cantidad de ladrillos la cantidad de inmigrantes que llegaron a nuestro país y la forma de hogar, la búsqueda de ellos, de un lugar donde vivir en paz y forjar una familia. Invitamos al señor Intendente Municipal, al señor Presidente de la Sociedad Italiana de Socorros Mutuos y a la señora Presidenta del Centro Vasco Naita Azul. Hacemos un minuto de silencio por los inmigrantes fallecidos, pioneros de nuestro terruño. La descripción de su parte ¡Gracias! ¡Gracias! El agua segura y la no contaminación del hielo reduce enfermedades. Toda la ampliación cloacal se realizará con recursos municipales. El 90% de nuestros vecinos ya cuentan con el servicio de cloacas y muy pronto se llegará al 100% del servicio. ¡Gracias! 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 Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro.